Buenas tardes, ¿cómo estás? Me agarraste mirando, acá estoy en el Crown, un programa más. Para hoy queremos hablar contigo sobre la mujer emprendedora. ¿Cómo emprendo una idea? ¿Cómo construyo un sueño? ¿Cómo me llego al sí puedo? Y no estoy sola, como siempre me acompañan mujeres maravillosas. Conmigo está la artista plástica hoy, Elizabeth Matthew, que tiene muchísimo para contarnos, una historia de vida, y cómo en el arte ella pasó de un sueño a que hoy sea su esencia de realidad. También me acompaña hoy la licenciada Blanca Beiro, una historia de vida, de protagonismo, cuando ella decide decir, yo quiero ser protagonista de mi vida. Ella es gerente del mercado Abasto Norte y la verdad, tenemos unas amigas para este café, para este programa, que lo vas a disfrutar muchísimo. Te cuento, como siempre, la diseñadora Ana Laura, de Nienda Ballet, mirá que linda que estoy. Hoy, gracias, gracias, gracias a Mirta de Mela, de Yerme, por dejarme con todo su equipo y su estado de profesionales, así de linda. Y, por supuesto, a la clínica estética y odontológica, la doctora Karen Luna, que me está regalando y devolviendo una sonrisa, masaje, gracias a todos los que nos acompañan de la clínica GIMAC, te estoy hablando. Y, bueno, ellos hacen un esfuerzo por verme así. No te pierdas, en cinco minutos venimos a contarte algunas perlas, pero desde historia de vida, que esperemos que te sirva. Nos vemos enseguida. No te pierdas, en cinco minutos venimos a la clínica GIMAC, te estoy hablando. No te pierdas, en cinco minutos venimos a la clínica GIMAC, te estoy hablando. Bueno, bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Hoy estoy acompañada de dos mujeres extraordinarias. Un placer poder compartir esta mesa de café con ellas. Tengo aquí, te quiero dar la bienvenida, Elizabeth Matthew. Ella es artista, ella nos va a contar todo lo que hace. A mí me encanta hablar con la gente que se dedica al arte, porque él y yo creo que tienen un ser aparte. En serio, yo creo que todas las mujeres tenemos un ser aparte. ¡Wow! Esa frase es la frase de este café. Yo estoy segura de eso. También les presento a otra gran amiga que nos conocimos justamente tomando un café. Ella es Blanca Beiro, ella es gerente general de Abasto Norte. Y, bueno, Blanca, bienvenida. Gracias por tu tiempo, por animarte. Detrás de ese lugar hay mujeres que esperan de nosotras toda nuestra experiencia, todo lo que hemos aprendido. Y dejarles un poquito de eso, bienvenida a este café. Sinceramente, muchas gracias por estar acá. Realmente es un gusto estar acá contigo, ¿verdad? Sé tu trabajo. Sos una mujer emprendedora, optimista al máximo, y eso es bueno. Yo creo que a todo hay que ponerle una gota de optimismo. Yo creo que ahí hay que decir, ¿cómo decido ver la vida? Es que yo creo que hay una piscina de optimismo en donde tenemos que nadar todos los días. Pero eso es una decisión, ¿verdad? Es una decisión y es un ejercicio de toda la vida. Para poder tener mente positiva, ¿sabes que tenemos que ejercitarnos? Sí, por supuesto. Y así como la risa es contagiosa, el optimismo es contagioso y cambiamos la actitud, cambiamos la vida. Hoy eso tiene mucho que ver, Eli y Blanca, porque hoy queremos regalarles, vamos a hablar de la mujer emprendedora. No estoy hablando de la mujer que, porque a veces se asocia emprendedurismo o la mujer emprendedora que es una gran empresaria. No necesariamente. Yo conozco mujeres emprendedoras que no son empresarias, pero que su habilidad de emprender, su valentía, su dedicación, su optimismo ante la vida, le han hecho conquistar realmente cosas extraordinarias, que en un contexto normal de repente no estaban. ¿Qué es la mujer emprendedora? ¿Vos trabajas con muchísimas mujeres, Blanca? Sí. Estoy en el mercado de Abasto Norte, un lugar donde hay mil personas trabajando, donde hay muchísimas mujeres que están emprendiendo un negocio o que son agricultoras, ¿verdad? Y da gusto ver cómo ellas llevan el pan de cada día a sus casas con un trabajo digno, en un lugar digno. Yo creo que el mercado de Abasto también es una herramienta de trabajo para la gente. Y lo que hacemos adentro es enseñarles también, ¿verdad? Enseñarles que la higiene es importante porque estamos trabajando con alimentos. Enseñarles cómo cuidar a sus hijos, cómo cuidar sus recursos financieros. Entonces, un trabajo que realmente es bueno, da oportunidad de demostrar el lado humano de la gente. Sin duda, sin lugar a duda. Bueno, yo quiero que disfruten, quiero que coman, quiero que nos sirvemos. Yo quiero que brindemos, brindemos este inicio de programa, brindemos este café. Miren, les cuento, estamos en el crown, nos miman, nos cuidan y nos tratan como reinas. Sí, como reinas. Yo creo que es lo que merecen. Lo que somos. Lo que somos. Eli, Blanca, nuevamente gracias. Gracias y ustedes quédense ahí, señora, quédense ahí porque realmente hay algo que queremos conversar y contarte. ¿Cuáles son? ¿Tú sabes cuáles son las cinco características de una mujer emprendedora? Hay cinco características que toda mujer emprendedora tiene. ¿Tiene oculto o dormido? Nosotros acá lo vamos a despertar. Nos vemos en un ratito. No te muevas de ese lugar. ¡Ay, qué lindo! A mí me gusta, me fascina el programa, me fascina el propósito que tenemos con este lugar. Porque yo creo que las cosas que nos suceden, nos pasan para ser contados, para ser testimonio de eso. Sí, exacto. Hoy, vos sabés que en el bloque y con todas las que estamos aquí, pues somos un montón. Venimos a aportar nuestro granito. Estábamos hablando de que si todos tuviéramos el hábito de contar y ser testimonio de una sola cosa que nos pasa en la vida, creo que seríamos mucho mejor como sociedad. Nos ahorraríamos muchas cosas también. Sí, es cierto. Blanca, realmente es así. ¿Verdad? Sí. Blanca, tú entender, ¿qué tiene, qué posee la mujer emprendedora? Esas características tan particulares, porque es la que emprende, es la que se anima, es la que da el paso. Bueno, yo creo que tiene que tener actitud, actitud ante la vida, responsabilidad, honradez, tiene que ser, tiene que ser también, tiene que formarse, ¿verdad? No importa en qué, no hace falta una carrera universitaria, sino en algo, formarse en algo que le gusta, especializarse en algo que te gusta. Y por último, agradecer a Dios. Sin duda. Bueno, yo hago todo un refres de eso y yo creo que nada sucede si no empezamos el día agradeciendo. Así mismo. Que las cosas nos pasan por algún propósito, que las cosas nos pasan para algún motivo. Y en el momento exacto. Sin duda, ¿no? Los tiempos son exactos. Sí. A veces uno no lo entiende, eso es cierto, pero son exactos. Incluso agradecer cuando las cosas no te salen. Claro, porque realmente se pueden revertir y ahí está la actitud. Sin duda. Pero cuando sos una personita muy chiquita todavía, cuando supuestamente no tenés uso de razón. Hablamos entre los tres y los cinco años, al menos a mí me han dicho que a partir de los siete años recién se tiene uso de razón. Y yo tengo cincuenta y nueve y todavía no tengo uso de razón. ¿Qué pasó? No llego. Entonces, he estado en... O sea, tengo amistades de muchos lugares en el mundo que no tienen la cultura que nosotros tenemos acá en Paraguay. Es cierto. Pero es increíble cómo se plasma una amistad en cuestión de segundos. Sí. Cuando tenés esa actitud positiva. Lo que pasa es que cuando mirás con... O sea, cuando educás a tu mirada, a ver el lado positivo, al lado... Claro, te abrís. Esto no quiere decir que no hay problema. No, claro, pero tenés que abrirte para que sucedan las cosas. ¿Vos sabés qué? Y es que para mí, en mi experiencia, parte de estas cinco características de la mujer emprendedora, obviamente una de ellas tiene que ver mucho con la actitud. Mucho con como el... No es la actitud... O sea, a veces hablamos actitud positiva. Yo voy a decir, bárbaro, ponete en mis zapatos. ¿Cómo hago para tener... Claro, claro. ¿Cómo hago para sonreír todos los días teniendo muchos problemas o tenerme a algún familiar enfermo? Sí, ese es un punto realmente muy especial. Todo lo que te está pasando son problemas, pero es la actitud positiva la que va a dar la vuelta a esa tortilla. ¿Sabes cómo yo aprendí a activar el botón que dice play actitud positiva? Acaba mañana. Sí, cuando te despertas con una sonrisa. Y yo tomo una decisión. Yo tomo una decisión de cómo va a ser mi día. No sé cómo, qué me va a pasar, pero cómo lo voy a afrontar. Claro, pero eso sucede cuando tus ojos se abren y tu boca sonríe. Claro. Cambia totalmente ese día que va a pasar, que todavía es un futuro del momento que abrís los ojos, estás viva. Gracias a Dios, estoy viva. Qué maravillosas cosas me vas a hacer hoy. Lo otro es importante. Porque el momento no más existe. Es lo que tenemos como ahora el café. Simplemente ahora. En nuestras manos. Y ahora mismo, quiero contarte que es importante la calidad de pensamiento que pones aquí dentro. Claro, pero ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo llegas? A ver, contame cómo llegas a eso, Eli. Ah, bueno. Sabes que todos los días es diferente. Sí. Entonces, lo primero que hago es abrir los ojos y decir, gracias Dios, un día más. Pero un día más, qué maravilloso día me está esperando a no perder un segundo. Esa milésima de segundo cuenta. Cambia la cosa, claro. Sin duda. En tu carrera como artista, porque me viene a la cabeza, vos decís, no, dice, mujer emprendedora. No sé. Entonces, todas las carreras de todo lo que emprendas es válido. Pero, cierto, hay ciertos paradigmas donde esto te dicen sí y esto te dicen no, en eso no, porque en eso no emprendas esto. Claro, me ha pasado. ¿Qué pasó? Que, por un lado, yo recibí mucho estímulo para el arte cuando era muy chiquitita. Y eso quedó impregnado. Que quedó, ¿verdad? Ver la forma de las nubes todos los días diferentes, valorar esa variación de colores en el cielo. Y mis padres, sin darse cuenta, iban comentando cosas frente a mí y era yo la que captaba. Como una esponja. Sí, exacto. Cuando te dijeron, no te dediques a esto. Sí, me dijeron varias veces, no, esto no es para que trabajes. Bien. Esto no es una profesión. ¿De qué te agarraste antes de irnos al corte para decir, esto sí es lo que yo quiero hacer? Es que yo sentía que explotaba o no podía respirar si me decían que no utilice colores, que no esté en el arte. O sea, que los sueños y tu sueño para vos fue tu motor. Sí, exactamente. Y yo no tenía en esa época un concepto perfecto. No tenía ese inmenso conocimiento que después el tiempo te da. Bueno, pero tu punto de partida para decir, esto es lo que quiero. Y ahí empiezo a crear la cultura y el camino de emprender. Sí, fueron los sueños. Sí, fueron los sueños. Así mismo, coincido plenamente. Y siguen siendo los sueños. Siguen siendo los sueños. Sí. A la vuelta de la pausa, qué tan importante es soñar. Pero no soñar solo eso superfluo y que divaga. Y, ah, yo tengo un sueño. Bajarlo a tierra y empezar a dar los pasos para empezar a construirlo. Quédate ahí porque vamos, ¿cómo empezamos a aprender a caminar? Exactamente es eso. ¿Compartimos? Sí, muy bien. Yo creo que la parte más maravillosa que tenemos de hacer esto, una vez me preguntaron, ¿cuál es el objetivo de hacer televisión? Yo creo que es un canal que nos lleva a mayor cantidad de gente y a transmitir eso, ¿verdad? ¿Pero de verdad? Por supuesto, en todos los hogares entrará el canal. Sin duda. Eso es más que cualquier otro medio. Y cuando empezamos dijimos, bueno, ¿cómo lo vamos a encaminar? Y viviéndolo, sintiéndolo. Bueno, entonces ahí está la esencia. Digo esto porque lo que nos divertimos nosotros aquí, en este café, en los chistes, y va y viene, es fabuloso. Yo me siento muy honrada con ustedes acá porque eso que dijiste recién, que, bueno, lo contaremos en otra instancia, no lo sabía. Y todos los días se aprende algo, yo no lo sabía. Pero dijimos, L, hace rato que son los sueños el motor de movimiento. Exactamente. Ahora, solo soñando podemos llegar a hacer realidad todo lo que nos proponemos. Pero una de las características principales de una mujer emprendedora es la capacidad de soñar, que eso viene del creer. Yo siempre digo que para el que cree, todo es posible. Así mismo. Pero al creer hay que ponerle contexto, hay que ponerle un cómo, hay que ponerle un... Hay muchas, muchas cosas que se plantean. Yo estoy escribiendo un libro. ¿En serio? Bueno, sí, también hace mucho que estoy escribiendo. Próximo programa, cuando esté el libro de Eli, vamos a lanzar el libro al lado de un café. Bueno, te quería contar nada más porque el título es Pensamientos Poderosos. Y el otro libro que también sale al mismo tiempo, porque estoy escribiendo dos al mismo tiempo, no son antagónicos, van de la mano. Por eso los dos al mismo tiempo. ¿Cómo que uno tomó dos? Más o menos. Y el otro es Pensamientos Mágicos. ¿Vos sabes que sí? Yo creo que no todas las mujeres tenemos la posibilidad de entender cómo es un pensamiento mágico o cómo es el pensamiento poderoso. El pensamiento poderoso comienza con un sueño. Y vas caminando y ves de repente en algún momento en tu vida que ese sueño se hace realidad. Muchas veces no se hace en un día o un día siguiente. Se hace muchos años después. Y conste que es creación del ser humano poner tiempo. Aquel reloj. No es solo soñar, es decir, ¿qué quiero? Y continuar en eso. ¿Qué estoy dispuesto? Para mí el sueño es lo soñé. Muchas veces a mí en los talleres me preguntan, si yo quiero ser antropólogo. Y lo tengo ahí, ¿quiero ser antropólogo? Porque es lo que me da. Pero después, ¿qué sueño? Tengo que tomar una decisión en mi vida, en mi conducta, en mi aprendizaje, en mi disciplina. Así es. Y después que tengo más o menos el, ¿cómo voy a hacerlo? Hay otra decisión que me parece que es fundamental. El estar dispuesto o el decidir qué estoy dispuesto a hacer para lograr ese sueño. Porque para adquirir algo que no tengo, tengo que soltar algo que sí ya tengo. Sí, mira, yo quiero contarte un poco. Contame, Blanca. Brevemente, mi vida, ¿verdad? Yo soy una chica, una mujer del campo, padres agricultores. Vine a la capital a estudiar una carrera universitaria y de familia humilde, ¿verdad? Y yo dije, yo tengo que estudiar, yo tengo que sobresalir. Yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero una casa o un auto. ¿Y cómo lo voy a conseguir? Trabajando, trabajando y trabajando. Y para eso hay que estudiar, hay que formarse, ¿verdad? Porque si no yo voy a ser una empleada doméstica o iba a ser una empleada de un comercio, ¿verdad? Entonces dije, yo no quiero eso, yo quiero más que eso. Entonces, y logré todo lo que quería, logré en la vida. Hasta tengo dos hijos maravillosos que también siguen, son iguales, ¿verdad? Están bien formados, ya tienen una carrera, ya trabajan. Están bien, ¿verdad? Yo creo por eso que, y le digo a las mujeres que cuando uno quiere realmente, hay que ponerle ganas, hay que ponerle esfuerzo y se puede lograr. Yo estoy segura de eso, hay mucho de determinación aquí. Vos hablaste del camino, a mí me encanta la palabra camino, porque lo suelo resumir en algo. Cuando nosotros decidimos salir de vacaciones, ¿verdad? Ahorramos todo el año, hicimos un plan para decir, no vamos de vacaciones. Pongámosle que te vas en febrero, vos en diciembre ya estás disfrutando de las vacaciones. No es que cuando vas a empezar a disfrutar, cuando llegaste ahí. Entonces, creo que aprender a disfrutar del camino, aprender a mirar, disfrutar, alegrarse, divertirse de ese recorrido que mientras que vas construyendo, porque el sueño no es, lo decidí, lo construí, lo trabajo todos los días. Todos los días. Acá me decían, nos mostraban algunas gesticulaciones de qué es llegar a un sueño. Y yo creo que si hacemos así, sabemos qué significa, ¿verdad? Nunca olvidar qué es lo que querés. Probablemente en el camino, Eli, cambiamos de opinión. Claro, y es válido. Es válido. Es válido porque va a mejorar. Porque yo pienso que en la medida que hacemos ese ejercicio de caminar, vamos aprendiendo cosas. Y esas cosas nos apuntalan o nos muestran, mira, este es un puente que se va a caer cuando vos pises. Entonces, llegas hasta el abismo, pero no te lanzas. Pero yo tengo siempre cuerditas, o sea que ni el abismo me va a dejar caer la mente. Fuera del combate. Entonces, yo con un clavo y un piolín, no solamente cuelgo la ropa que lavo. Me levanto. Me levanto, atravieso y en ese atravesar disfruto. El viento a mi alrededor o la lluvia o el barro donde voy a caer. Pero lo disfruto. Y así me pasó, disculpa, Vivi, un poquito hablando de mi profesión, que es una carrera ahora, recién en estos últimos tiempos, al menos en Paraguay, existen lugares donde vos te vas y aprendes arte. Cierto. Aprendes técnicas. Sí. Pero el arte nace. Y yo no tuve escuela. Soy autodidacta. Sin embargo, creo que el haber podido tener alumnos en todo el mundo, me han llevado por el mundo, un mundo que yo no conocía. La gente de mi familia decía, no, el arte no, no vas a ganar nunca plata, te vas a morir de hambre. Y yo nunca le puse al dinero como testigo ni primer motor para empujarme. No, el motor fue el sueño. El sueño. Del sueño salió el arte. Y del arte, yo hago acuarela, hago óleo, hago... ¿El sueño qué es hoy? Bueno, pero... Con eso cerramos. ¿Qué es tu sueño? Es mi realidad hoy. Es tu realidad. Sí. Es lo que sos. Sí. Es tu esencia. Es mi esencia. Eso pasa, Blanca, cuando al sueño le pusiste determinación, orden, disciplina y nunca te olvidaste, se convierte en nuestra esencia, en lo que somos. Ah, sí. Sí. Totalmente. De un sueño a una esencia, a una realidad y lo más importante, aprender en el camino a disfrutarlo. Enseguida volvemos con un poquito más de lo que estas mujeres maravillosas tienen para contar. ¿Sabías que estás a un solo paso de mejorar tu mundo de relaciones? ¿Y transitar una vida en bienestar? Llega a Asunción del Paraguay la carrera de Coaching Integral, un fin de semana al mes. Inscripciones abiertas. Llámanos o mandanos un WhatsApp al 099-185-1515 o al 098-297-7752. O podés encontrarnos en Facebook como Coaching Ontológico Americano. Bueno, sumate, te estamos esperando. Bueno, yo en este espacio que nos queda, quiero agradecer este espacio del Crown y a ustedes, a ustedes mujeres por esas perlas. Yo siempre les digo que la experiencia de la gente son perlas en mi vida. Y creo que uno tiene que aprender a, de cada cosa que hace, llevarse algo, pero sobre todo dejar algo. A mí me quedó, yo aprendí dos cosas de ustedes hoy. Espero que ahí también nuestras mujeres que nos miran, les haya quedado este mensaje de, que si yo me propongo el sí puedo, lo, probablemente lo logre. Probablemente no, pero me quedé satisfecha en el proceso que no lo logré, pero sí adquirí otras cosas. Pero cuando yo digo, yo puedo. Pero el pensamiento poderoso, el pensamiento mágico, jamás una vez que adquiriste, nunca vas a pensar, voy a intentar, el intento no es suficiente. Si puedo es porque sí puedo y sí lo voy a lograr, sí o sí, no hay duda. Pero requiere, claro, pero requiere responsabilidad y requiere compromiso. Pero todo. Entonces lo que uno, lo que tenemos. ¿Cómo logro el sí puedo, Blanca? ¿Cómo logro el sí puedo? Con responsabilidad en lo que emprendes y con esfuerzo. Es así sencillo, ¿verdad? Porque hay que hacerlo, hay que ser constante, hay que hacerlo hasta llegar a tu meta. Y lo vas a poder, sea lo que sea, lo vas a poder hacer. Vos, Sara, es que hablaste del pensamiento poderoso. Para mí es clave. ¿Qué me digo todos los días? Que sí puedo. Que sí puedo. Sin dudar. Sin dudar. Porque hablaste recién de, no, es intencionalmente. O sea, las intenciones no nos llevan a resultados. Yo creo que este mundo y nuestro relacionamiento y construimos cosas cuando pasamos del sueño a la acción. Y al ejecutarlo, ¿verdad? Por lo menos ponerlo en práctica. Y si no lo lograste como esperabas, sin duda que el camino fue lo que sea. Igual lo vas a lograr diferente. Exacto. Entonces, no rendirse y no habla de estar siempre con la actitud esa de, yo lo puedo todo. No, hay veces que voy a sentir que no puedo todo. Pero ahí voy a hacer una pausa. Ahí voy a analizarme. Ahí voy a permitirme esa pausa. Y ahí voy a volver con más fuerza. Porque, al menos a mí, lo que me pasó, muchas veces no sabía dónde estaba el foco. Me digo que parece que me mareé. Y si no puedo visualizarlo, no puedo trabajarlo. Y mira, ¿qué te parece, Vivi, si empezás ahora a pensar como yo, que es, aunque no lo visualice, sí lo logro? Porque yo puedo. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Yo, viste, yo estoy acá porque yo quiero aprender y yo quiero llevarme pedlas. Yo les agradezco porque esto ha sido para mí. Ya te digo, mañana empiezo con tu filosofía de pensamiento. Exacto. Y le agrego algo que comparto plenamente contigo. Compromiso conmigo mismo. No me puedo comprometer con el mundo si no me comprometo conmigo. Yo tengo que trabajar cosas en mí y las tengo que trabajar. Yo tengo que comprometerme con que puedo lograrlo. Pero para lograrlo, de repente, tengo que ser, tengo que modificar algunas cosas en mi carácter, en mi paciencia, en mi tolerancia, en cómo me relaciono. O sea, lo voy a lograr. Te cuento, te cuento. Porque. Compré tu idea. Claro. Yo me la llevo por acá. Porque esto no es solo un concepto. No. Es la vida. Sin duda. Así mismo. Totalmente. Emprender implica, entonces, si tenemos que resumir, dar el paso. Dar el paso. Creer en tus sueños, creer que sos capaz, crees, creer que, hay un dicho que yo se lo resumo, dice que es, hay que ver para creer. Para mí es al revés. Hay que creer para ver. Cuando empiezo a creer, empiezo a construir eso que quiero ver. Les quiero regalar unas tazas. A ti te va a recordar todo el si puedo. Y la oportunidad de sentarte y tomar un café. Claro, porque tengo tiempo de sobra. Y a ti, me gustó tu historia. Creo que muchas mujeres se pueden ver reflejadas en la historia de las dos. En el sentido de, no importa de donde yo vengo, lo que importa es a donde voy. Pero nunca olvidarse de donde vengo. Porque las raíces es lo que nos hace lo que son. Exacto. Yo lo disfruté, lo disfruté y lo sigo disfrutando. Nos vemos en la próxima semana, nos vemos en el próximo café y en este super programa con muchas más perlas para ustedes. Gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar. Le cuento, como siempre, la diseñadora Ana Laura de Mienda Ballet. Mirá que linda que estoy. Hoy, gracias. Gracias. Gracias a Mirta de Mela de Yerme por dejarme con todo su equipo y su estado de profesionales así de linda. Y, por supuesto, a la clínica estética de odontológica, la doctora Karen Luna, que me está regalando y devolviendo una sonrisa, masaje. Gracias a todos los que nos acompañan de la clínica GIMAC, que estoy hablando. Y, bueno, ellos hacen un esfuerzo por verme así. Gracias. 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 Gracias.